Y nos vamos a Haití hablando de odio, de violencia, porque allá está receando. Al menos cuatro fallecidos tuvimos durante este, bueno, heridos, perdón, durante este fin de semana. Hay varios incidentes en los últimos días en ese vecino país debido a la escasez de combustible, inestabilidad política que se vive desde hace muchos años, pero que se ha incrementado luego del magnicidio del presidente Moïse. La frontera ha sido reforzada militarmente, estamos escuchando eso diariamente, no sé si es que todos los militares están para allá, hay drones, hay de todo, pero todos los días escuchamos lo mismo. Y los comerciantes del vecino país, representantes de organizaciones, están esperando una solución de este problema, Ezequiel. Rosa, el ejército nos dice que están reforzando la frontera todos los días, pero en realidad la cantidad de militares que están asignados a la vigilancia fronteriza son 11 mil. Y ya está, es muy difícil que sigamos ampliando esa cantidad porque no tenemos los recursos, pero 11 mil para los 354 kilómetros lineales de frontera no debería ser ya tampoco necesario incrementar más personal, yo supongo. Sin embargo, ahí están llevando más cámaras, vehículos, drones, también están vigilando la frontera con aviones para evitar incidentes de violencia, sobre todo yo supongo que las autoridades lo que tienen en este momento temor es de que estas bandas armadas, bastante armadas como la de ese señor Jimmy Barbecue o cualquier otra banda armada como los 400 maguazo que tienen secuestrados, que secuestraron a este grupo de estadounidenses y un canadiense, pudiesen cruzar la frontera y esto evidentemente lo tienen que impedir. Y por el otro lado, también para evitar incidentes, porque muchos haitianos están cruzando todos los días la frontera para comprar combustibles, dado la escasez que están viviendo en su país. Y en República Dominicana está prohibida la exportación como tal de combustibles, es decir, no pueden venir, llevar galones, llevar bidones de combustibles de regreso a su país. Lo que pueden hacer es llenar sus tanques de combustible. Entonces, para evitar incidentes es que es indispensable que la frontera esté vigilada. Y además, Rosa, tú mencionabas este incidente de violencia que hubo en una escuela, pero también hubo una tragedia, 20, 19 muertos en una balsa que llevaba justamente mercancías por la costa sur de Haití, desde Anza Pitre la llevaba hacia Marigot, la lancha se hundió con varias personas a bordo, al menos 19 murieron y lo que llevaban eran cargamentos justamente de combustibles y alimentos. Y miren cómo lucen las estaciones de combustible, completamente abarrotadas por personas. Eso es en Jimaní, señores, de este lado de la frontera, en busca de obtener carburante. Esto nos ha reportado el colaborador de la zona, Patricio Mercedes. Y recordamos que Haití está enfrentando una de las crisis más graves también. Los camioneros dominicanos, hay tres ahora, que están secuestrados, llevaban precisamente embalses grandotes de los tanqueros de combustible para almacenar el combustible en Haití. Estaban vacíos, pero ellos todavía están secuestrados y hace más de un mes, Ezequiel. Fue el 22 de septiembre, si mal no recuerdo, que es una situación también bastante preocupante para nuestro país. Estas cuatro personas que resultaron heridas fue durante un tiroteo, que se registró en un colegio en Puerto Príncipe, y las víctimas son un estudiante, un profesor, el padre de un alumno y un agente de seguridad. Las fuentes periodísticas dan a conocer que miembros de una banda armada irrumpió en ese colegio, que es como un liceo, porque es de secundaria, ubicada ahí en el sector Canapé-Bert. Este tipo de incidentes está siendo recurrente en Haití, hay manifestaciones, hay total inseguridad, y se ha hablado de que incluso desde Estados Unidos pudiera haber inteligencia en el territorio haitiano por el tema de los 17 estadounidenses y un canadiense que hay secuestrado en Haití. 16 estadounidenses, un canadiense y un chofer, para un total de 18 personas que están por ese lado, por la banda 400 Mawoso, pero recordamos que tenemos tres choferes dominicanos también raptados allá en Haití, y que las autoridades no han dicho nada. Además de que Rosa, estos son los extranjeros que están allá, pero todos los días se han estado produciendo secuestros de personas en Haití, y secuestros que ya no son como en algún momento de personas de la clase más poderosa de Haití, y sus hijos, sino están secuestrando a cualquier persona en los barrios, y les están pidiendo cantidades desde mil dólares, de ahí hasta cantidades risibles como el millón de dólares que según ellos piden por cabeza, por cada uno de los estadounidenses. Pero todos los días se están reportando los secuestros, entonces la gente tiene miedo de enviar a sus hijos a las escuelas, porque en los barrios se están secuestrando personas. Sí, por ejemplo aquí los de República Dominicana, los camioneros que son las víctimas recurrentes de los secuestradores haitianos, pero antes nos comentaba el presidente de FENATRADO, Ricardo de los Santos, que antes se robaban el camión y la mercancía, o se robaban la mercancía y después que descargaban la mercancía le daban el camión y lo dejaban a ellos libre, pero ahora se roban la mercancía, se roban el camión y raptan al chofer, y piden un rescate por el chofer. Sí, es la nueva modalidad, porque lo habíamos visto durante los últimos 15 años, desde el 2004 se fue recurrente, sobre todo en el lado de Dajabón, en donde con frecuencia detenían a choferes que iban de República Dominicana, le quitaban el camión para quitar la mercancía y luego lo devolvían al país, a veces con camión, a veces sin camión. Esto es grave, por supuesto, porque además los camioneros dominicanos ya no quieren entrar a Haití por razones obvias, y esto va a dificultar el comercio bilateral, tomando en cuenta, hay que recordar que Haití es nuestro segundo socio comercial y las exportaciones a Haití son una parte importante para la economía. Y son cheles los que le pagan a los camioneros, 4 mil pesos, no pasa de tres días que tiene que durar en el trayecto como mínimo, por la carga, la descarga y todo eso, no llegan a los 200 dólares nunca. Claro. No llegan a los 200 dólares nunca. Por ejemplo, uno de los secuestrados, que ahí se iba a ganar 7 mil pesos, según nos comentó su esposa. O sea, 7 mil pesos en un viaje que a él estaba programado por tres días, se retrasó y alguna semana él tenía ya programado durar por allá. Pero bueno, ojalá, y las autoridades dominicanas también hablen de este tema, porque es como si fuera el tema prohibido. No hablan de esto, de los secuestros en Haití, de los criollos, cuáles labores realizan, no lo sabemos. Están con el cíper puesto en la boca. Y escuchamos aquí el otro día como un comerciante, el presidente de la Federación de Comerciantes, dijo que hay veces que van las autoridades con ellos a la frontera y hay que acompañarlos a pagar el rescate. Oiga eso. Esto es algo muy frecuente. Cuando ha habido secuestros de choferes dominicanos en Haití, vemos poca participación de las autoridades dominicanas, hasta que incluso, lo hemos visto en algunas ocasiones, a los familiares de estos secuestrados que van a la cancillería, hacen protestas para exigir apoyo. No sabemos cuál en este momento es la intervención de las autoridades dominicanas para ayudar al rescate de estos tres choferes. Pero es una obligación del Estado dominicano participar, de estar en comunicación con las autoridades haitianas, con lo que hay de policía haitiana, para lograr la liberación sanos y salvos de estos tres choferes. Así es. Vámonos a una pausa, Ezequiel. Al regreso, la perla de la gobernadora de Samaná y otras informaciones en minutos.